En primer lugar me parece interesante saber un poco qué es esto de la reforma del Código Civil porque estamos en un momento particular en que todo se ve sujeto a la coyuntura política del momento y esto de la reforma del Código Civil, de la unificación del Código Civil y Comercial es un proceso que se inició con el gobierno de Raúl Alfonsín, es un proceso que se inició con la democracia hubo un proyecto cuya comisión se constituyó en el 86 y luego en el 87 salió el proyecto que fue vetado luego por Menem, se formaron nuevas comisiones para la reforma del Código y esta es la última comisión que se creó con este gobierno, con el gobierno de Cristina Kirchner para realizar ese mismo trabajo, o sea no es una intención novedosa de un gobierno sino que es un proyecto del mundo académico del derecho civil lo que se llevó al Código en su enorme mayoría son conclusiones que los profesores de derecho civil vienen debatiendo y vienen consintiendo en esos puntos desde hace 20 o 30 años o 40 en algunos puntos no es una novedad que se le ocurrió a los tres redactores de este proyecto sino que son ideas que vienen hace mucho tiempo Básicamente, ¿cuáles son los cambios más importantes? Bueno, el Código Civil, para darles una idea, el Código Viejo tenía 4.051 artículos y este tiene un poco menos, pero artículos más largos, tiene casi un poco más de la mitad de artículos pero más largos, o sea que es un cuerpo muy importante y el Código Civil entra en la vida nuestra de todos los días desde los daños y perjuicios de cuando hay un choque o cuando hay una mala praxis médica hasta los contratos, hay cuestiones importantes de derechos del consumidor incluidas en el Código, cuestiones sobre la formación de sociedades cuestiones sobre nuestros derechos reales, es decir, sobre la propiedad sobre derechos reales de garantía por eso podríamos decir que la vida cotidiana está atravesada por el Código Civil Yo les diría que si tuviera que pensarlo muy simplemente hay dos cosas que son bastante diferentes En todo lo que sea derecho patrimonial, a lo que llega este Código es a un punto a través de ese proceso que trataba de contar al principio que es aquellas cosas que fueron aquilatadas, que se fueron discutiendo que se fueron consintiendo y que fueron llegando a este estado de cosas En familia, las novedades, en derecho de familia, las novedades fueron un poco más drásticas Hay concepciones ideológicas encontradas y se tomó partido por un cierto modelo de sociedad Como dicen los redactores del Código, se piensa que no hay un solo proyecto de moral que sea aceptable, sino que hay muchas elecciones morales diferentes que todas son aceptables No hay un modelo único de vida, sino que varios modelos de vida diferentes se consideran todos aceptables Esa es un poco la idea del Código 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 Código